¿Listo? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar un nuevo tema dentro de las actividades de GeoGebra. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los círculos. La circunferencia. Entonces, dentro del menú de GeoGebra tenemos circunferencia y tenemos varias formas de trazar una circunferencia. Vamos a seleccionar circunferencia conociendo cuál es el centro y cuál es el valor del radio. Entonces, seleccionamos circunferencia centro radio. Vamos al menú, circunferencia centro radio. Seleccionamos un punto para el centro y nos pide automáticamente cuál es el valor del radio. Vamos a darle un radio de 3 unidades y automáticamente se nos grafica la circunferencia. Aparte del gráfico de la circunferencia, nos sale el punto A, que es el punto del centro, 3, 1. Y nos aparece la ecuación de la circunferencia. Como ven, la ecuación de la circunferencia es 3 es X menos 3. 3 es el punto del centro en el eje de las X más Y menos 1, donde 1 es el punto del centro en el eje de las 10 y esto es igual a 9, que es exactamente igual al cuadrado de mi radio. Entonces, puedo ya graficar mi circunferencia y automáticamente reconocer los parámetros de la circunferencia a partir de los datos que tenemos en su ecuación, donde tenemos el punto del centro y el cuadrado del radio. Puedo desplazar el punto A y vamos a verificar cómo se va cambiando la ecuación y el radio se va manteniendo. Si quiero cambiar el radio, debería poder entrar en propiedades y colocar, por ejemplo, 2 como radio. Y vamos a ver que automáticamente el radio cambió. Aquí tenemos el cuadrado del radio, que es 2, y el gráfico de la circunferencia también cambió. ¿Sí? Entonces tenemos ya nuestra circunferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a trazar una circunferencia conociendo centro y punto. ¿Sí? En un segundo, por favor, para silenciar. Listo. En el momento que ingresen, por favor, no se olviden de silenciar los micrófonos. Vamos a trazar ahora una circunferencia. Vamos a ver otros métodos de trazar la circunferencia. Nos vamos en el menú al eje de circunferencias. Tenemos conocido un centro y un punto. Entonces vamos, inicialmente, a colocar un punto en cualquier parte de mi eje de coordenadas, el punto B. Que va a representar el centro y vamos a coger un punto cualquiera. Un punto C que va a representar el punto por el que pasa. ¿Sí? Por favor, si pueden bajar el micrófono. Listo. Entonces ya tenemos el punto. Se me fue el punto D. Control C cuando quiero, control Z cuando quiero eliminar un punto. ¿Sí? Ya se eliminó el punto D. Y para trazar la circunferencia nos vamos, circunferencia, centro y punto. Seleccionamos el centro B y el punto que pase por D. Y de esta manera ya obtenemos un gráfico de las circunferencias. Si quiero trazar una circunferencia con centro en A y que pase por C, selecciono primero el punto del centro, luego el punto por el que deseo que pase. Igual que en los casos de las líneas rectas, puedo seleccionar el gráfico de la circunferencia, botón derecho, propiedades y cambiar, por ejemplo, algunas características como es el color de mi circunferencia. Entonces, de esta manera hemos visto otra forma de trazar circunferencias. Veo que tienen algunas preguntas. Nancy me dice que no tiene audio. Por favor, si puede verificar la conexión. Quisiera que me ayuden el resto de participantes indicando si me están escuchando. Sí. Yo, Nancy, si le escucho, por favor, si puede. Cristina también me dice que me está escuchando. Verifique, por favor, en su computadora que no esté deshabilitado los parlantes, que no estén apagados los parlantes. O si no, si no logra solucionar así, por favor, salga de la conferencia y vuelva a ingresar. Ahí debería habilitarsele el audio. Entonces, vamos a circunferencia para ver otra forma de trazar la circunferencia. Puede ser a través de un compás. Para el trazado de la circunferencia a través de compás, lo que necesito es ir seleccionando dos puntos que van a representar mi centro y un punto por el que pase la circunferencia. Como ven, es simplemente con la selección de dos puntos yo ya tengo la circunferencia y esta circunferencia la puedo mover a cualquier parte. Entonces, de esa manera ya queda fija mi circunferencia. Si muevo el punto D, el punto D no lo puedo mover porque es parte de la circunferencia que graficamos con el compás. Otra opción para trazar circunferencia es trazar una circunferencia que pase por tres puntos diferentes. Voy a desplazar la vista gráfica hacia la derecha y voy a trazar tres puntos. Coloco tres puntos diferentes y puedo trazar una circunferencia que pase por los tres puntos. Simplemente vamos a la circunferencia punto F, punto G y punto E. Y de esta manera puedo trazar la circunferencia que pase por los tres puntos. Tomen en cuenta que luego volveremos a profundizar en este tema que si tengo tres puntos que están en una misma línea recta no voy a poder trazar una circunferencia que pase por los tres puntos. Entonces seleccionamos uno, dos y tres. En este caso sí me va a dar porque no están exactamente en línea recta. Para verificar eso voy a trazar el segmento de recta que pase por A y G y no se convierte totalmente en una recta. Voy a grabar este ejercicio guardar como inicio circunferencias. ¿Sí? Entonces ya tengo trazado el inicio de las circunferencias. Les recuerdo yo les voy a publicar en Cloudroom el ejercicio. Aquí tienen el protocolo de construcción. Si desean repetir las actividades simplemente retroceden al principio se borran todos los datos y pueden ir ejecutando el protocolo de construcción reproducirlo automáticamente y va creándose automáticamente el protocolo de construcción. En este momento tomen en cuenta como me desplacé en mi vista no estoy viendo nada pero es solo por lo que me desplacé en la vista. ¿Sí? Tenemos que regresar y ahí vemos que ya se está ejecutando el protocolo de construcción. Si regreso nuevamente al principio ¿Sí? Desaparece todo y puedo ir reproduciendo paso por paso o tengo también el botón automático que me reproduce toda la secuencia de comandos. ¿Sí? Entonces de esa manera voy verificando y voy ingresando en puedo repetir todo el ejercicio. Voy a quitar la vista vamos a hacer una pausa y voy a iniciar un nuevo ejercicio no deseo guardar los cambios voy a quitar el protocolo de construcción para poder trabajar. Me coloco sobre el eje de coordenadas dibujo la cuadrícula y vamos a trazar un punto cualquiera colocamos un punto en cualquier sitio y mi pregunta es ¿Cuántas circunferencias pueden pasar por ese punto? Yo quiero saber ¿Cuántas circunferencias podrían pasar por ese punto? Podría pasar una podría pasar dos podrían pasar diez un número infinito ¿Quién me ayuda? Queremos saber cuántas circunferencias van o pueden pasar por este punto vamos a hacer la prueba para encontrar la respuesta entonces me voy a circunferencia y voy a trazar circunferencia centro punto voy a escoger un punto al azar que va a ser mi centro el B y el punto A si yo muevo mi centro el punto B vamos a ver que van apareciendo un montón de circunferencias ¿Si? ahora como están de una en una no no las distingo totalmente para verificar esto me voy a propiedades y selecciono rastro voy a cambiar igual en la circunferencia las propiedades voy a cambiar de color voy a poner un color verde un naranja mejor color naranja y voy a mover mi punto B como vamos dejando el rastro como voy moviendo el punto B voy viendo el historial de como aparecen las circunferencias entonces puedo ver que es un número infinito de circunferencias si quiero repetir esta parte control z y borro el rastro vuelvo a mover el punto B y vuelvo a tener otro rastro ¿Si? y otra vez la verificación de que tengo un número infinito de circunferencias borramos este ejercicio y voy a verificar cuántas circunferencias pueden pasar por dos puntos entonces para borrar simplemente elimino el punto A con borrar y el punto B borrar ahora quiero me voy a punto quiero obtener tengo el punto A el punto B y quiero obtener una circunferencia que pase por A y B ¿Cuál es la condición para que pase por A y B? una circunferencia debe estar equidistante a los puntos A y B entonces para obtener un segmento que esté equidistante a los dos puntos lo que voy a hacer es trazar la mediatriz o sea el lugar geométrico de los puntos que están equidistantes a dos puntos se conoce como mediatriz para trazar la mediatriz simplemente me voy a menú pasamos recta tenemos recta perpendicular paralela la mediatriz seleccionamos la mediatriz y selecciono los dos puntos en los cuales quiero obtener la mediatriz el punto A y el punto B en este momento ya obtuve la mediatriz quiero que vayan fijándose que si yo muevo el punto A o muevo el punto B me voy a elegir 9 si muevo cualquiera de estos dos puntos lo que va a suceder es que la mediatriz también se va a mover porque no es una recta fija sino que es un lugar geométrico entonces si ustedes ven yo voy moviendo el punto A y B y esta línea recta se va moviendo si yo hubiera trazado una línea recta cualquiera una recta incluso que pase por los mismos puntos como mediatriz podemos ver que el momento que yo muevo el punto B si ahorita me salió el punto C y D como parte de la recta si voy a trazar nuevamente una recta cualquiera que pase por dos puntos cualquiera y como estos dos puntos no tienen relación cuando yo muevo el punto B vamos a ver que la recta C D se queda fija mientras la otra recta si va cambiando de posición porque cumple una propiedad de ser la mediatriz entre los puntos A y B vamos a borrar la recta que trazamos ya que tenemos la mediatriz voy a eliminar también los puntos C y D que no me sirven para este gráfico para el ejercicio y como habías dicho para trazar una circunferencia que pase por A y B lo que necesito es obtener el centro que tiene que estar ubicado en esta mediatriz entonces nos vamos a buscar punto en un objeto seleccionamos la línea recta la mediatriz y tenemos ya nuestro punto central vamos a circunferencia seleccionamos el punto centro seleccionamos el punto A o B y verificamos que la circunferencia pasa por el punto A y B de esta manera hemos graficado la circunferencia que pasa por los puntos A y B ahora si yo quiero saber cuántas circunferencias pasan por A y B lo que tengo que hacer es animar el punto C darle animación al punto C y animar el rastro de la circunferencia entonces nos colocamos primero en la circunferencia vamos a propiedades le voy a cambiar de color vamos a trabajar con un color azul y lo que quería es habilitar el rastro entonces seleccionamos mostrar rastro y me voy al punto C que es el punto que está sobre la mediatriz y tengo la opción de animación verán que comienzan a dibujarse un montón de circunferencias menos circunferencias que las que tenía en el caso de en el caso anterior cuando pasaba por un punto pero también tengo un número bastante grande de circunferencias si quiero parar la animación me voy en el punto C quito la animación si quiero regresar control Z para eliminar la animación igual puedo mover al punto B si quitar el rastro que en este momento no me sirve voy a quitar el rastro voy a mover el punto B y voy a volver a colocar el rastro y animar el punto C si quiero puedo ahí por ejemplo parar me voy sobre el punto C y quito la animación y de esa manera puedo ir obteniendo diferentes figuras en GeoGebra colocamos control Z y vamos a iniciar un nuevo ejercicio no voy a guardar esta vez los ejercicios y me planteo cuántas circunferencias puedo trazar por tres puntos conocidos tengo el punto A el punto B y el punto C tenemos tres puntos conocidos y quiero saber cuántas circunferencias puedo trazar por los tres puntos conocidos si ustedes se acuerdan el primer ejercicio que hicimos al principio uno de los primeros ejercicios decía circunferencia que pasa por tres puntos lo que quiere decir que es muy fácil darse cuenta que solo voy a poder trazar una circunferencia una de las formas de irme directamente a circunferencia por tres puntos seleccionar los tres puntos y tengo tengo ya mi circunferencia si quiero voy a anular esta forma de hacerlo para ver si repetimos el ejercicio anterior cuando teníamos dos puntos lo que hacíamos era plazar la mediatriz entonces vamos a obtener nuevamente en mediatriz nos vamos al menú pasamos por recta perpendicular mediatriz seleccionamos el punto A y el punto B tenemos la mediatriz el punto C y el punto B tenemos la mediatriz con estas dos mediatrices puedo obtener el punto de intersección nos vamos a punto seleccionamos intersección las dos mediatrices y este punto el punto de intersección va a ser el centro de mi circunferencia entonces puedo trazar centro y punto selecciono el centro de el punto B y van a ver que cuando selecciono B automáticamente pasa la circunferencia por A y por C entonces de esta manera está demostrado que solo puedo trazar una circunferencia que pase por tres puntos vamos vamos a limpiar esto no sé si tienen alguna pregunta si está todo claro si Cristina aquí está Alicia Martín si está claro si perfecto entonces vamos ahora a trazar tengo dos puntos el punto A y el punto B y quiero trazar una circunferencia que pase por estos dos puntos pero con la condición de que estos dos puntos sean el diámetro habíamos visto ya una forma trazando la bisectriz otra forma es obteniendo el punto medio entonces nos vamos a puntos seleccionamos punto centro entre A y B obtenemos el punto central C y ahora ese va a ser mi centro trazamos circunferencia centro y punto nos colocamos en C y seleccionamos B o A y queda graficada la circunferencia por último quiero resumir lo que hemos visto el trazo de circunferencia con centro y punto centro y radio con tres puntos y podemos también ver el trazo de una semicircunferencia simplemente para trazar una semicircunferencia trazamos colocamos dos puntos de semicircunferencia y automáticamente tenemos la semicircunferencia la semicircunferencia no es sino la mitad de una circunferencia podemos trazar un arco de circunferencia conociendo el punto central el punto centro de la circunferencia y dos puntos del arco entonces de esta manera podemos trazar arcos de circunferencia y podemos también trazar un arco conociendo tres puntos entonces colocamos uno dos tres puntos y tenemos un arco podemos ir de esta manera realizando diferentes trazados depende de los puntos que yo vaya utilizando ahora voy a trazar una línea recta vamos a trazar una línea recta vamos a colocar un punto sobre esa línea recta un punto en un objeto y los colocamos en un punto cualquiera en esa línea recta y una vez que yo tengo ya la línea recta quiero trazar una circunferencia que pase por los tres puntos me voy a circunferencia por tres puntos selecciono A B y C como ustedes verán no puedo trazar la circunferencia sino que estoy trazando una línea recta de hecho si vemos la ecuación de la cónica nos aparece el símbolo infinito que nos da una indicación de que no puedo trazar esas circunferencias sino solamente una línea recta ¿sí? ¿sí está claro? Para terminar vamos a realizar un nuevo ejercicio en esta introducción de circunferencias voy a trazar una línea recta voy a colocarme un punto en cualquier sitio y me piden que construya una circunferencia voy a acercarle un poco más al punto C y me piden construir una circunferencia cuyo centro sea C y que esté tangente a esta línea recta para que esté tangente simplemente tengo que trazar una recta perpendicular me voy a recta perpendicular selecciono la línea recta que pase por C obtengo el punto de intersección de estas dos líneas rectas y ese vendría a ser mi extremo de la circunferencia me voy a circunferencia centro y punto centro en C punto en D y tengo ya graficada mi circunferencia que tiene centro en C y es tangente a la línea recta a B listo vamos a finalizar la grabación en C Gracias.